Nathanael, Kano y Tito WP cantando La People Así es compas, Nathanael, Kano y Tito WP cantando La People Esto acá de pasadas algunos días, en donde al parecer se encontraban grabando un video musical Y los artistas aprovecharon para cantar la famosa canción la cual es La People Su interpretación les quedó muy buena y lo podemos ver en el siguiente video Así que ahí tengo más, hay todo un déjalo En 19 se les volvió a filar, desde todos conventos por el genera Y en ver a las gotitas, por el pescado, siempre es fácil no lavar Vale más que vivir y dejarla a buscar, no me vale contar La bandera que sigue siendo bomba, no me voy a recargar Como vemos, es un cover muy bueno el que le hicieron Nathanael, Kano y Tito WP Ojalá en un futuro se animen a colaborar estos grandes artistas Para hacer un dembow así como Tito WP o un corrido como Nathanael, Kano Como vemos, es un cover muy bueno el que hizo Nathanael, Kano y Tito WP Ojalá en un futuro se animen a colaborar estos grandes artistas Para hacer un dembow así como Tito WP o un corrido como lo hace Nathanael, Kano Si te gustó el video dale like y suscríbete Yo soy Diego, a ti nos vemos en un próximo video aquí en Los Tres Carnales ¡Suscríbete al canal!